Primero dijo que quería embarazarse y ahora, señores, tenemos el notición de que Livia Brito se casa. Así mismo te voy a poner el video, el video te lo voy a poner los dos, cuando ella habló del embarazo y cuando, bueno, y el más reciente, que es que nos acaba de sorprender, ella con su novio Mariano, que andan en un viaje, unas vacaciones por Europa, muy románticas, y fue precisamente en Venecia donde Mariano tomó la decisión de entregarle el anillo y ella dijo que, bueno, quiero que veas el video y quiero que lo observes bien para que me escribas tus comentarios, te lo muestro y ya regreso. Gracias por ver el video Cuéntame, cuéntame qué te pareció el momento. Quiero que me pongas aquí tus comentarios y también, pues, te debo este video, que te lo voy a poner a continuación, que fue a finales de octubre, donde ella hace el anuncio de que quiere embarazarse. Mira este video y, bueno, felicidades a la parejita. Livia Brito hace un gran anuncio. Yo no digo nada, yo voy a dejar que ella misma les cuente a ustedes. Por aquí, por este en vivo, les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita. No la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no. Pero bueno, ahí les va. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de la desalmada. Iba a comenzar en febrero, las grabaciones, en febrero del 2023. Y yo estaba súper emocionada, yo lo quería hacer. Estaba apoyando, incluso estábamos ahí en el chat pidiendo la desalmada y todo lo demás. Y además, tuve plática con el güero Castro, tuve plática con los productores, los jefes. Y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme. Pues yo creo que ya llegó el momento. Yo ya tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme. Y por eso se detuvo un poquito la producción de la desalmada 2. Pero cuando llegue el momento que tenga ya yo a mis bebés, pues ya va a ser la segunda parte. Si así Dios lo quiere, si mi salud me lo permite, si mis bebés me lo permiten. Si muchas cosas lo permiten. Y yo estoy súper emocionada, primero con esta gran noticia, que por fin ya estoy tomando el paso de planear un embarazo. Y luego de seguir con mi carrera. Esto es primicia, esto es para ustedes. Se los quería decir, en el aniversario número 12 de mi carrera. Muy contenta con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que está pasando. Sea bueno, sea malo, bienvenido sea, de todo se aprende. Han pasado muchas cosas bonitas, han pasado cosas no tan bonitas. Pero yo lo tomo con espíritu deportivo. Como siempre digo, sonrían que la vida es bella. Y así es, la vida es muy bonita. Nada más hay que saberla ver con ojos bonitos. Ah, ¿qué dijo? Recién llego. Recién llego. Bueno, pues que me voy a embarazar. Por ahí les dije en el grupo que me hicieran preguntas, mis bebés. Acabo de regresar de viaje de un lugar hermoso. Fui a República Dominicana. Me escribieron varias alivianadas que querían conocerme en persona. Les dije que sí, nada más que de verdad habían tantas cosas que hacer que no paraba ni un segundo en el hotel. Qué lugar tan bonito. Qué lugar tan hermoso, lleno de naturaleza. La gente preciosa. Súper carismática. Siempre se estaban riendo. Siempre tenían como un espíritu súper lindo. Me gustó, me gustó mucho República Dominicana. Muchísimo. Espero regresar pronto. Pues a ver, a ver para cuándo se me da regresar. Igual y por allá quedo embarazada. Este, ¿qué más noticias tengo? Bueno, que hoy estoy cumpliendo 12 años de carrera. Ya han sido muchos años. Estaban poniendo ahí todo lo que yo he hecho en estos años de novelas, de cine, de teatro. Y es como voltear hacia atrás y darme cuenta de tantas y tantas historias, de tantas vivencias. Y que se dicen fáciles 12 años, pero es complicado. Imagínate todas esas artistas y cantantes que llevan, no sé, 30 años, 40 años de carrera. O sea, es muy divertido, es fuerte y tiene muchísimas satisfacciones. Muchas, muchas satisfacciones. Agradezco siempre al público porque siempre está presente, siempre está conmigo. Los amo muchísimo. El día de ayer, llegué ayer o antier, antier creo que antier. Llegué de viaje. Me hicieron, estaban ahí los compañeros de la prensa. Entonces, también les voy a poner la entrevista completa de todo lo que pasó en el aeropuerto. De la explicación de temas legales que yo también tengo. Para que vean toda la entrevista y sean ustedes los primeros que no la vean en partes. Porque los programas, como tienen otras entrevistas que poner, no ponen completa la entrevista. Pero entonces yo se las pongo completas. Espérenla el día de mañana para que la vean ustedes en primicia desde mi Instagram, si es que todavía no la han visto. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Que yo hablo y hablo y hablo y no contesto ninguna pregunta. Dice, ¿ya no va a haber médicos línea de vida 2? Uy, médicos. ¿Médicos cuándo fue? Creo que en el 2019. No, ya, yo creo que no va a haber segunda parte. No. De la desalmada sí lo creo muy probable, pero de la médicos creo que no. Muy tolinda desde Brasil. Gracias. Que sea niño el primero. Ay, pues yo estoy esperando que sean cuates, mellizos, gemelos. Que sean dos de una vez. Este, porque soy una persona que me gusta todo el tiempo estar trabajando. Entonces, obviamente, cuando esté embarazada y cuidando a mis bebés, pues voy a querer estar con ellos. Y dudo mucho que a los tres meses ya vaya a estar trabajando, la verdad. Que sean twins. Es lo que quiero. Ojalá Dios te bendiga pronto como un bebé. Muchísimas gracias. Gracias. Este, la piloto, pues la piloto ya no creo que vayan a ser tercera parte porque hicieron segunda. Después de la piloto, nunca más me olvido de ti. Besos. Te amo muchísimo. Gracias, bebé. Carlita. María Zulema. Aquí en un sobrino, nieto, varón. María Zulema es mi tía que le mando muchos besos. Brasil te ama. Hola, hermosa. Saludos desde Bogotá. Bogotá es hermosísimo también. Me encanta la gente de Bogotá. A ver si me sale el acento. Este, parce creo que es los de Medellín, ¿no? Entonces, ¿qué hubo, parce? Entonces, ¿qué hubo, mijo? ¿Usted qué? ¿Me va a llevar a la tienda? ¿Cómo es que decir? ¿Usted me va a llevar al centro comercial, mijo, qué? Y como, ¿y usted qué es que está mañado por acá? ¿Usted está mañado por acá, mijo? Ay, venga, venga, yo le preparo un tintico, mijo, venga. Y me gusta mucho. Cuando estoy por allá se me pega más el acento. Eh, saludos desde Miami. Ay, mira, mi amor, te caíste. Ay, se me cayó la perrita, perdón. Ay, mira. La fui a llevar a su vacuna. Porque se me enfermó de parvovirus. Sí, estuvo muy malita mi tía. Pero ya ahorita, gracias a Dios, está bien. Sanita. Ya le puse su vacuna. Te admiro mucho. Eres una mujer maravillosa. Te quiero mucho. Muchas gracias. Igualmente. Qué linda está. Saluditos desde... Ay, ya no canse a leer. Bueno. No sé mucho hacer en vivos, la verdad. Hasta luego me quedo callada porque no sé qué decir. Contesto las preguntas, este, de cosas que me acuerde, pues. Es lo que les dije, que mañana voy a poner la entrevista que me acaban de hacer. Este... ¿Qué más digo, mi amor? A Nina, te mando muchos besos. Gracias. Les mando muchos, muchos... Ah, mira, por aquí hay solicitudes. Ansioso para ver la segunda desalmada. Banderitas de Brasil. Libia, te amo. Muchas gracias, chicos. Yo también los amo muchísimo. Hice más series que no sea la piloto. No, hice, hice telenovelas y sí me gustaría hacer series. Gracias. Pero son muy cansadas, oiganme. Yo me aventaba todos los días del sexto piso y caía en... Me aventaba de un helicóptero, de un tercer piso, este... Hacía muchas barbaridades en esa serie y terminaba muy exhausta. Bueno, obviamente la serie se trata de eso, pero sí son súper divertidas también. Me acuerdo que una vez estaba con Ara, que era el que hacía de John Lucio. Y nos tocó aventarnos de un tercer piso a una alberca. Y en la alberca tenían puesta una... Este, un colchón inflable. Y nos dice el productor, pues, tienen que hacer la escena. Y obviamente estaban los stonks. Y yo dije, pues, hagámosla nosotros, ¿no, Ara? Y me dice, pues, 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 sí. Pero él obviamente no quería aventarse. Y ahí voy yo. Bueno, ¿qué no nos dimos un cabezazo cuando caímos los dos? El de un lado y yo del otro. Y las cabezas pegaron en el colchón. Bueno, afortunadamente no nos pasó nada, pero sí estuvo muy fuerte. Sí me pegué súper duro. Y mi respeto para los stonks, porque hacen un trabajo maravilloso. Y ellos saben cómo caer. Nosotros no. Ven a, mamá. Mis bebés, los amo. Les mando miles de besos. Estén atentos para la entrevista de mañana y que me pongan ahí sus comentarios. Gracias por estos 12 años juntos, tomados de la mano. Y los que vendrán serán todavía mejores. Les mando besos. Bonitos días. Los amo mucho, mucho, mucho. ¿Qué les parece? Espero leer tus comentarios aquí.